Hola a todos la gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Cristiano Ronaldo Totti es una carta que como vemos en stats es espectacular 1.87 de estatura, muy meta este año elevado, bajo, nivel de esfuerzo a los que a mi más me gustan en los personal por un delantero, pie preferido derecho 4 de pie débil 5 de skills, por ahí lo único defectito que ojalá tuviera 5 de pie débil, pero este año no es tanta la diferencia del tener 4 o 5 ritmo bastante bueno ojalá fuera un poco más equilibrado, tuviera un poco más de aceleración pero igual ya es un ritmo bastante alto tiro perfecto tenemos 99 en casi todas las stats 98 en tiro largo 91 en voleas, y los penales son 89 pero los penales de las stats la más manual de todas, así que es la que menos influye en game, así que en cuanto a tiro es espectacular pase también es bastante sólido porque es un 90 de visión 92 de centros, 90 de pase corto, 85 de pase largo y 89 de efecto, así que incluso en banda MCO podréis probar esta carta y seguramente rinda bastante bien o igual yo le recomiendo delantero la mejor posición para él o incluso banda izquierda pero es que por qué no lo pondrías delantero si no hay un delantero mejor que él a menos que tengas a Nazario pues probablemente en regate por ahí el balance nos puede asustar un poco porque tiene 80 de balance o sea por un todo tipo de ser bajo pero si nos damos cuenta en las otras stats tienen 99 de compostura que eso es muy bueno 95 de regate o sea el baloncito siempre que hagas fin regate y tal bastante bien control de balón 99 y reacción de 99 el balón pegado al pie bien buena movilidad también porque tiene agilidad 94 así que el tema del balance seguramente no influye tanto ya que todas las demás stats están bastante altas cabeceo 99 junto con salto 99 por arriba te gana toda esta carta seguramente energía 96 fuerza 90 que lo mismo aunque el balance sea 80 pues la fuerza 90 pues compensa también ayuda que no lo tumben agresividad 72 en rasgos tenemos tiro libre potente con estilo tiro con el pie exterior regateador veloz y tiro largo para mi la única de estas que importa sería tiro con pie exterior y con estilo pero este año no se notan tanto como el año pasado vamos a ver ahorita en game si esa stats de balance afecta como nosotros podríamos creer y si todas esas stats perfectas que tienen o ventajas se notan entonces vamos allá bueno gente comenzamos ya con la opinión un poco más de lo que es Cristiano Ronaldo Tottingham evidentemente es una carta pues un poco difícil de analizar objetivamente porque es espectacularmente bueno es un Totti es posiblemente el mejor Totti en ataque que hay pero tiene un coste extremadamente elevado en Xbox está por 7 millones y en Play por 9 millones poca gente se puede dar el lujo de comprar esa carta voy a analizar sus ventajas y sus desventajas lo más estricto posible gente voy a tratar de hacerlo más frío para no dejarme llevar solo porque son Totti sus stats ya que hay que analizarlo de la manera más correcta comenzamos porque in game hace movimientos muy buenos encontré que es una carta que tiene un posicionamiento en ataque bastante bastante top es yo creo que una cosa que pocas cartas en el juego tienen pero esto es algo que se nota desde su carta oro normal ya la carta oro normal es muy bueno y si ustedes han probado la carta oro normal saben que este año es un delantero pues yo creería que el delantero estilo meta del FIFA que es físico fuerte rápido sin ser una bestia de velocidad pero es un jugador rápido tiene una definición letal la definición es su principal virtud de la carta oro y en esta carta pues no no es la excepción honestamente es muy similar al Cristiano Ronaldo de oro es prácticamente la misma esencia del jugador no cambia pero todo mejorado me explico el Cristiano Ronaldo de oro ya es muy bueno tirando este es aún mejor el Cristiano Ronaldo ya es una bestia física ya es un jugador que tú lo tú lo usas y sabes que físicamente es muy potente este es aún mejor el ritmo ya sabes que es un ritmo bastante bueno sin ser bestial este es un ritmo aún mejor sin tampoco ser el ritmo más bestial es una carta bastante similar al oro pero multiplicada es como si multiplicaras todos sus stats de Ronaldo por un 2 por multiplicadora que es prácticamente lo que es un Toti pero el tema con esta carta es que vale 7 millones entonces yo no creo que mucha gente se la pueda permitir como vemos hay bastantes buenas definiciones que hace una cosita que para mí no es nada desventaja pero es un comentario que tengo que hacer es que es una carta que tiene un tiro tan tan preciso por decirlo de alguna forma que hubo ocasiones en las que tuve fácilmente unos 3 4 postes con él que uno podría pensar que esos tiros en ocasiones pues son fallas que ah como me falla Cristiano Ronaldo no son 4 o 3 postes pero realmente lo que noté es que esos tiros con otro jugador de repente otro delantero que no tenga un tiro tan bueno ni siquiera venido del poste hubieran ido los hubiera volado eran tiros bastante complicados realmente que con Cristiano fueron al poste entonces te puede dar en ocasión la sensación de que falla pero realmente no falla sino que esas posibilidades ni siquiera con otro jugador ni siquiera las tendrías porque son tiros complicados pero pues todos los otros tiros los mete brutal incluso los tiros complicados bastante complicados muchas veces la mayoría de veces los anota el tiro es su principal virtud luego el físico es otra ventaja que yo la veo brutal es un delantero que tiene un físico que hasta cualquier defensa lo puede desplazar muy difícil cuando está un defensa que le mete el cuerpo que se lo lleve aguanta muy bien el balón esto para este año es perfecto ya que este año los jugadores que tengan un buen físico que sean toros es muy bueno el 5 4 de estrella 5 de skills 4 de pidevil es un plus bastante bueno porque hace que te puedas hacer las skills meta de este año que puedas regatear llevarte a los jugadores no es el jugador tampoco más divertido del mundo no es como un Ococha que Ococha obviamente es mucho peor que Ronaldo pero es divertido en el aspecto de que puedas hacer muchas skills y eso es jugar más meta como tal y los 4 de pidevil pues este año son suficientes tampoco el 5 se nota tanto como otros años una virtud de esta carta de la sorpresa es un jugador para mi que sorprende o sea es un jugador que tu lo puedes el rival puede ser muy bueno jugando puede marcártelo con 2 o 3 defensas pero es un jugador que de repente sacas un tiro tu de espaldas de una posición super incómoda que el rival te está haciendo todo bien y es gol es un jugador ese que tiene esa sorpresa que pocos delanteros tienen o sea realmente solo veo a Nazario con esa sorpresa que puedes llegar una vez con ese jugador y la vas a notar y eso te da mucho en FIFA te va a hacer ganar partidos en FUT Champions fácilmente o sea si tu eres oro 1 de repente con este jugador puedes llegar a Elite 3 hasta Elite 2 porque es un jugador que te va a hacer ganar partidos con esa sorpresa ese de repente un tiro de repente una jugada que por fuerza se lleva el balón muchos rebotitos te va a hacer ganar partidos es un jugador simplemente para mi este año es un jugador perfecto este año para mi es el jugador delantero meta perfecto Cristiano Ronaldo junto con Nazario posiblemente y pues la desventaja principal es el precio vamos a analizar un poco más las calificaciones del siguiente apartado y a dar mi opinión final sobre la carta ya mi opinión final sobre la carta es como les dije la única desventaja que veo es el precio ahí ven ustedes sus ventajas que tiene que ya las mencioné en calificaciones le pongo un global de 10 es una carta perfecta este año es la mejor delantero que he probado honestamente es una carta espectacularmente buena el ritmo 9.5 no llega al 10 porque el ritmo a pesar de ser bastante bueno si he probado jugadores que se sienten más rápidos no llega a ese límite de un envape por ejemplo yo he probado el envape romperreglas y no el envape record breakers y el envape totti llegan un poco de ritmo más o sea tienen un poco de velocidad más un poco de explosividad en la arrancada más que este Cristiano no la tiene sigue siendo muy rápido ojo no se confundan pero hay un escalón más que es lo que le faltan a más Ronaldo un escaloncito un pasito súper pequeño el tiro es perfecto para mí no hay mejor jugador que tenga un tiro mejor este año que él una definición mejor que Cristiano pase es bastante bueno bastante bastante bueno así que 8.5 tampoco es el pase perfecto pero es bastante bueno regate 9 no es un regate como el de estilos como lo mencioné ya Neymar o Kocha Messi pero es un regate que a mí en lo personal me gustó bastante me parece un regate que cumple y va a ser un plus o sea si te haces skills tiene el plus de las skills y tal pero al ser un jugador toro pues no se siente un regate de ese tipo no para que lo entiendan no es un regate como tal divertido sino es un más regate de balón controlado al pie correr una skill un regatito pero pues no es un un regate como tal como divertido de alguna forma físico 10 es un físico perfecto la verdad o sea salto gana todas por arriba es muy difícil que le quiten el balón los quita todos los jugadores por cuerpo para mí en físico son 10 el precio pues son 7 millones en Xbox 9 millones en Play esa es la principal desventaja ahorita les voy a decir un poco al final una opinión que yo creo que muchos quieran escuchar los links pues obviamente si hay dos opciones aquí una o te salió intransferible o otra tienes las monedas para comprarlo si tienes las monedas para comprarlo pues es porque tienes muchas monedas pues en este caso vete por Eusebio el medio que vale 3 millones de monedas y es una carta también muy top para acompañar a Ronaldo y si no tienes monedas te salió intransferible hasta Dybala es una carta muy buena cumple es una carta que puede darte también muchos partidos así que para acompañar a Ronaldo no está mal una alternativa irónicamente es el mismo Cristiano Ronaldo en su carta de oro porque se van a dar una idea bastante buena de lo que es Totti es Cristiano Ronaldo oro es prácticamente la misma carta o sea es prácticamente igual en todo simplemente que este es aún mejor por ejemplo en desventajas de Cristiano Ronaldo oro pues sería también nada más el precio que ni siquiera se colocaron en desventaja porque no es tan tan caro pero el oro normal tiene las mismas ventajas que este Ronaldo Totti simplemente que este Ronaldo Totti las ventajas son aún más amplias o sea por ejemplo si el Cristiano Ronaldo oro ya tiene sorpresa este tiene aún más el Cristiano Ronaldo oro normal te va a hacer ganar un partido de repente o dos en FUT Champions este te va a hacer ganar tres, cuatro o sea este tiene un físico mejor todavía que el oro normal un tiro aún mejor un físico aún mejor o sea es aún mejor es aún más potenciado pero es bastante similar es si decirme si yo tuviera diez millones de repente honestamente no me gastaría nueve o siete depende de qué costura estés en un Cristiano Ronaldo mejor haría un equipo más balanceado y compraría oro normal o a otra carta de repente ¿por qué? porque si me parecen muchas monedas por una sola carta pongo calidad precio de cuatro no porque sea mala la carta sino porque gastarte siete millones son muchos este año siete millones con eso te hace un equipo balanceado en todas las líneas y yo siempre he dicho que es mejor tener un equipo balanceado a tener de repente pues solamente un Cristiano Ronaldo arriba y todos los demás equipos que sean oritos normales entonces pues esa es la calidad precio obviamente si tienes muchas monedas pues te lo vas a comprar o si eres pro player te lo vas a comprar pero en esos dos casos que tengas muchas monedas o sea es pro player en calidad precio no te interesa realmente entonces pues en calidad precio de cuatro pero es una carta brutal brutal espectacular para mí es la mejor carta de este año que he probado es un 10 de calificación global y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten y suscríbanse para estar viendo más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en mi descripción y más al rato les voy a subir la review de Alexander Arnold para que vayan a verla y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!